Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En medio de la presión internacional reaparece nuevamente Monseñor Orlando Álvarez, esta vez físicamente más deteriorado. Este 30 de noviembre, el subcomité del Congreso de los Estados Unidos realizará una audiencia sobre el injusto encarcelamiento de Monseñor. Más de ocho meses pasaron para que el gobierno sandinista volviera a mostrar fotos del obispo Orlando Álvarez, quien se ve delgado y pálido. De esta manera, Danilo Ortega y Rosario Murillo respondieron a las demandas de organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, que pedían nuevamente una prueba de vida del religioso. Pero ahora el Ministerio de Gobernación asegura que hubo varias visitas, en tanto como cinismo, manipulación y montaje. Así calificaron opositores la divulgación del video y fotos del obispo, quien según tiene un trato carcelario preferencial. Monseñor Álvarez se negó el pasado 9 de febrero a ser desterrado a Estados Unidos junto a 222 presos políticos, provocando la furia de Ortega y Murillo, quienes, un día después de aquel hecho histórico, lo condenaron a más de 26 años de cárcel por traición a la patria. Daniel Ortega se desespera y presiona al SICA para que elija a su candidato. Ansioso se muestra el régimen por la elección de uno de sus candidatos para el cargo de secretario general del SICA, por lo que demandó a los ministros del sistema regional proceder con urgencia con el nombramiento. Por su parte, las organizaciones de oposición emitieron un comunicado este miércoles, en el que rechazan de manera categórica el nombramiento de un candidato de Daniel Ortega como secretario general del SICA. Indican que la renuncia de Werner Vargas arroja luces sobre la creciente desconfianza y falta de legitimidad de la dictadura nicaragüense, por lo que piden considerar el protocolo, las violaciones de derechos humanos y señalamientos de crímenes de lesa humanidad del régimen de Ortega, así como la salida de Nicaragua de la OEA. Y cambiamos totalmente de temas, se encienden las alarmas tras denuncia de robo de bebé en el Hospital Vélez Pai de Managua. Una mujer denunció el robo de su bebé de dos meses de nacida en el Hospital Fernando Vélez Pai. Según el relato, la sustracción de la menor ocurrió en la tarde del martes, cuando la madre, identificada como Sherlyn, la dejó al cuidado de la supuesta raptora y al volver por ella no la encontró. Ella reportó el robo de su bebé inmediatamente, pero el personal de seguridad del hospital no logró dar con el paradero de la mujer, que ha sido identificada como Yaritza Berroterán. El caso habría sido denunciado a la policía, pero hasta el momento la institución no ha ofrecido información al respecto. Y en el ámbito deportivo, el Real Estelí pierde su racha invicta en casa, tras partido contra la Liga Alajuelense de Costa Rica. En su propia casa fue derrotado el Real Estelí por el Club Alajuelense de Costa Rica, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, que se jugó la noche de ayer en el Estadio Independencia, en el norte de Nicaragua. El Alajuelense se impuso en el marcador 3-0 contra el Real Estelí, donde los llamados Tren del Norte han permanecido como invictos 10 años sin perder en casa. El partido de vuelta al Real Estelí contra la Liga Alajuelense será la final de la primera edición de la CONCACAF y se llevará a cabo el 5 de diciembre del 2023 en Alajuela. Y hacemos un enlace en este momento con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaré comentando la derrota por goleada del Real Estelí ante la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de la final de la Copa Centroamericana. Se acabó la magia, nos siguió sorprendiendo, un equipo de mayor jerarquía papuleó al Real Madrid y todo está preparado para que el Alajuelense termine coronándose en la Copa Centroamericana. El próximo 5 de diciembre en Costa Rica allá se hará la vuelta, el último partido de esta Copa a nivel internacional del conjunto de Estelí. Nicaragua juega contra México en el Premundial de Béisbol Sub-23 buscando dos objetivos. El primero, garantizar la final, ser finalista, garantizar medalla de plata y meterse en el bolsillo la clasificación para el Mundial de China de la categoría que se va a celebrar el próximo año. Rumores muy fuertes de que Juan Soto pasa de los padres de San Diego a los Yankees de Nueva York. Además, el triunfo del Real Madrid que se mete a octavo de final como líder de su grupo, logran ganarle al Napoli cuatro goles a dos con otra gran actuación de Pellingham el día de hoy en Champions allá por Europa. Así que los espero en el programa de deportes de Darío Medios Internacional. ¡Adelante, Iris! Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Aerolíneas cancelarían vuelos de Cuba a Nicaragua tras advertencia de sanciones por parte de Estados Unidos. El anuncio de sanciones a Nicaragua por parte de Estados Unidos ha obligado a algunas empresas como las dominicanas, Air Century o Sky High a suspender sus vuelos a Cuba o Nicaragua ante el riesgo de perder el acceso al mercado estadounidense y la caribeña Aruba Airlines con negocios y sedes en Estados Unidos eliminaría la ruta desde La Habana a Managua por ese mismo temor. La masiva emigración de cubanos y haitianos hacia el norte a través de Nicaragua generó un negocio lucrativo de vuelos charter que catapultó al país. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias!